Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Hola chavales, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo sobre el especial. Hoy es un gran día, hoy estoy mazo y contento y mazo feliz porque hoy, chavales y chavalas, chavalas y chavales, ha llegado la hora y el momento de compartir por hoy, Sergio, una cosa muy importante, una cosa muy espectacular y una cosita que me acerca muchísimo a la próxima campaña de la Liga Francesa, de la Ligue 1, ¿vale? Porque en esta competición veremos muchas equipaciones que ya se han filtrado y muchas equipaciones que hoy van a aparecer en este auténtico videazo que os lo juro, no puede estar más actualizado. Hace poquito, ¿vale? Esta Liga, pero ya ha pasado el tiempo, han pasado los días y ya se conoce mucha equipación que hace algunos días no se conocía. Así que nada, comenzamos a tope y comenzamos viendo esto que el PSG va a tener en esta próxima temporada. El PSG va, obviamente, a defender el título y lo harán con ese equipaje local que a mí particularmente me parece una auténtica locura. En ella han puesto lo de siempre, pero han puesto lo de siempre de una forma bastante rara que tiene que ver con la pintura porque mirad este detalle vertical. Aquí vemos el escudo de la zona izquierda, algo tipo en blanco en la zona derecha, un cuello con solamente color azulado pero es que a partir de este cuello comienza este detalle típico. Este detalle es el típico, es el de siempre, presenta color rojizo y blanco en los lados pero mirad cómo han puesto este detalle porque en él hay pintura. Aquí hay pintura rojiza, luego un espacio para poner el sponsor, también con un final similar al de pintura y luego comienza otra vez este detalle, se renuda en esta zona inferior y llega hasta abajo con un estilo de brocha. Parece que han puesto este estilo de brocha en este detalle y a mí al apreciarlo en este lugar central la equipación me parece una auténtica locura. Pintura blanca, pintura blanca, espacio en azul, pintura blanca, pintura blanca y luego evidente en esta zona central mucho color rojo y también encima del rojo han puesto el blanco. Se ha corrido el blanco, se corre arriba y abajo y por tanto hay blanco encima del rojo. Esto es alucinante y esta chavales es la próxima local del conjunto parisino. Confirmada 100% y confirmada gracias a la filtración de esta chaqueta. Esta prenda va a ser con la que el PSG salte al campo en la próxima temporada y en estas imágenes han pedido al modelo que posa con esta chaqueta que se la desabroche y que muestre esta próxima equipación. Esto me encanta apreciarlo en esta imagen y también me encanta conocer esta próxima segunda equipación porque el PSG, aunque yo no lo sabía, hace ya mucho tiempo utilizó esta segunda equipación. En ella había un detalle muy curioso, esa zona próxima al escudo. Esto se vio en esta equipación y esto comenzó a aparecer en este artículo de Ofobal que se filtró gracias a esta web hace algunos meses. Esto me hacía pensar bastante en grande, me hacía pensar en que a lo mejor volvía a esta equipación y esto se confirma al apreciar esa filtración que ya ha compartido la Osverse Parisien. Esta cuenta comparte mucha información vértica del PSG y ya ha confirmado esta próxima segunda equipación. Esta en la local, me encanta, con ese estilo de pintura y luego en la próxima segunda puedo confirmaros que verá ese diseño tan y tan bonito. Aquí había blanco, azul y rojizo, ponían en esta zona izquierda la Torre Eiffel y esto pasará también en la próxima temporada a hacernos ver una equipación alternativa como esta que ya apreciamos en pantalla porque esto ya se ha confirmado y a mí esto me parece espectacular. El blanco manda, luego hay lo de siempre porque ponen también de forma secundaria el azul y el rojo, lo de siempre, blanco, azul y rojo en esta segunda equipación, pero lo de siempre como nunca porque mirad qué forma han tenido de plasmar esos tornos de color. Aquí hay color rojizo y azulado, aquí también rojizo y azulado, en el botipo vemos únicamente el color rojizo y luego el escudo presenta este estilo normal y este estilo circular, pero en él hay un borde blanquecino y luego ya después de este borde se pone esta Torre Eiffel también como si fuera pintura, también como antes ponían ese dedo vertical de esta primera equipación. Aquí detalle vertical, rojizo y blanquecino con pintura y aquí Torre Eiffel en esta zona personal de escudo también con pintura. Es algo espectacular y a mí esto y eso del PSG me parece una auténtica barbaridad y una vestimenta bastante preciosa, pero la tercera se carga esto y esto porque esto era tan bonito que ahora al ver esto me pongo muy tristón porque a mí no me gusta nada. Joran siempre hace una equipación al PSG cada campaña, uno o dos, y esta próxima tercera tendrá este logotipo de la marca Joran. Y a mí lo que más me jode es que en este lugar central han puesto este detalle negro. A mí esto no me gusta nada porque el PSG cuando comenzó a estar con la marca Joran presentó este uniforme y también este. Aquí había un detalle vertical con blanco, aquí en cambio con negro y ahora esto se va a poner años después en esta próxima tercera equipación. Yo comartí el color principal, sabía que iba a tener este color principal esta próxima tercera equipación, el color me encantaba, el negro según mi criterio iba a ser el color secundario, esto también pasa, poner negro en el cuillo y en este detalle vertical, pero a mí no me gusta nada ver ese detalle y tampoco entiendo por qué han hecho esto en el escudo y en el logotipo de la marca Joran. Aquí han puesto rojizo en esta zona superior y luego abajo han puesto el carnet. Y este color carnet presenta un borde negro. Hay borde negro en el escudo, borde negro en el logotipo de la marca Joran y a mí este detalle, al no tener que ver con esta primera equipación ni tampoco con esta, es algo que no comprendo y que no me entra por los ojos porque esto nada tiene que ver con esto y con esto. O sea, aquí hay pintura, aquí hay pintura y aquí han puesto un degradado en el escudo, en el logotipo y una raya vertical que ya está presente hace tiempo y esta es horrible. Esta una porquería y en esta equipación hay un cuillo circular con color negro y luego no sé por qué han puesto un corte en esta zona central. O sea, aquí hay una raya vertical negra y luego aquí han puesto un pico. O sea, es una equipación horrible. Solamente hay color rosa de forma principal y yo esperaba ver un gráfico o algo llamativo, pero esto, al apreciarlo tal como lo aprecio, me toca mucho los cojones y no me gusta nada. Esta horrible, esta y esto se llaman y ahora me gustaría pasar al Marsella, ¿vale? Porque Marsella es un equipo francés que yo sinceramente veo con buenos ojos, que a mí me gustaría en el caso de ser francés y que para mí es el mejor equipo de esta liga. Yo si fuera francés, ni de coña apoyaría al PSG. A mí ese equipo no me gusta nada y prefiero ser el Marsella, así que nada, el Marsella tiene que pasar local de cara a la próxima temporada que ya conozco un poquito gracias a la apreciación de esta referencia. Aquí aparece la palabra OM, que significa Olimpíc de Marsella. Esto aparece en la zona superior y luego abajo aparecen los colores de esta próxima presidenta del conjunto marsellés. El blanco va a ser el principal y luego el color alternativo, como era esperar y como siempre pasa, va a ser el bleu azul. Este color de forma dominante y este color, en cambio, de forma secundaria. Este color me encanta y va a ser nueva porque evidente en ella van a poner esta temática que la Gargapuma también va a incluir en la próxima vecindad del City. Esto no me gusta nada, esta base es horrible y esto, a lo mejor, junto a este color y junto a este, va a hacer que apareciemos esta próxima equipación. Está únicamente hecha en base a Info. Mal no está y va a ser como siempre, blanca y azul celeste. Esta va a ser la próxima local y luego la que me entusiasma muchísimo es esta próxima segunda equipación. Aún no la conozco, pero ya sé el color principal y también el color secundario. En la local habrá de forma principal este color, de forma alternativa este, y en la segunda veremos, según la marca Puma, este color Ocean Tropic de forma dominante. Este color es este, así que el marselló va a tener una alternativa en la que va a mandar este color tan y tan raro. Parece un color azulado, también incluso un color verdoso, y es una mezcla entre el azul y entre el verde. Me encanta este color como principal. Y luego el secundario va a ser el color Volt Blue. Este era el azul de la primera y este color va a ponerse un poquito con más tono grisáceo. Y va a ser este para la próxima segunda equipación. O sea, este color principal van a juntarlo con este, que es el Volt Blue. Y por tanto, me ha sido de tener una alternativa bastante loca y bastante peculiar, porque va a juntarse este color junto a este. Esto ya está confirmado, y ahora viene lo nuevo, lo que yo no conocía hasta ahora, y lo que ya se ha filtrado en relación al Lyon. El Lyon es un equipo muy conocido en Francia, es un equipo que tiene bastantes ligas francesas, y que obviamente va a continuar estando patrocinado por la marca Adidas. Adidas va a hacerle una primera equipación bastante llamativa, una segunda equipación que también se conoce, y una tercera equipación que ya apreciamos en pantalla, y que a mí, sinceramente, no me gusta un pelo. Esta es la primera equipación de las tres. En ella hay temática nueva, y por tanto han puesto cuernos en este lugar, y también en este. En el cuello hay color carne, y en esta equipación se junta el carne con un color cercano al rojizo, porque este color parece rojizo, pero es un color rojo bastante claro, y un color que a mí particularmente no me gusta mucho. Aquí hay un color carne, aquí también, y luego el color carne se oscurece y mucho para que se puedan ver las heredas de la marca alemana. Aquí ponen este color carne oscuro, aquí igual, y a mi equipación me parece una porquería. El tono de color principal es espectacular, es un color carne, pero este color no hace que la equipación me guste, porque en ella hay temática nueva, y esa temática es de verdad horrible. Esta va a ser la próxima tercera, y la que también se ha confirmado es esta próxima segunda equipación. Todo esto está hecho en base a esta filtración, porque mirad, esta próxima tercera, esta próxima segunda, y también esta próxima primera. De momento nos centramos y nos fijamos en esta próxima segunda equipación, porque en ella van a poner una zona en un color y luego otra zona en otro. Han puesto picos, cuernos, mejor dicho, en estos lados, y en la zona izquierda hay un pico en color azulado, mientras que en la zona derecha han puesto el pico, este cuerno, en color rojizo. Aquí todo lo izquierdo con azulado, y aquí todo lo derecho con color rojizo. Esto hace que en las seis rayas veamos un cambio. Hay tres en un color y tres en otro. Aquí, color rojizo, y luego aquí en este cuerno, rojizo. Y en cambio, en la zona izquierda, todo presenta azulado. Las tres rayas en color azulado, y este cuerno en color azulado. Pero, en esta zona principal apreciamos el blanco. Hay blanco en el sponsor, blanco en el logotipo de la marca alemana, y parece ser que en el cuello van a poner también color blanco. Si aquí hay color azulado, van a poner un cuello con azul y con blanco. Y si luego en esta zona derecha hay rojizo, van a poner un cuello con rojo y con blanco también. Así que esta va a ser la próxima equipación del conjunto de maracés. De un conjunto que va a estar con la marca de 10, que va a continuar con esta marca, y de un conjunto que, aparte de tener este alternativo y este tercero, tendrá esta primera equipación. En ella, me encanta ver lo que veo, porque disimulan muchísimo este cuerno. Aquí se ve súper mal esta temática, porque esta es la equipación a mí no menta por los ojos, pero al menos en esta primera equipación han disimulado muchísimo este cuerno. Lo ponen en blanco y, por tanto, apenas se aprecia. Aquí hay blanco, aquí hay blanco, y luego, como siempre, en esta zona central han puesto este detalle vertical. Aquí escudo, aquí el logotipo en azul, y luego en este lugar central ponen una radio vertical con azul, y luego otra radio vertical con rojo. En la zona próxima del escudo han puesto el detalle vertical con azul lado, en la zona próxima algo tipo lo ponen con rojizo, y luego van a poner el sponsor ben oportuno difuminar esta paleta de colores, difuminar este detalle vertical, y dejar solamente el blanco. Solamente blanco, y luego ya abajo, con también difuminado, continúan el detalle vertical rojizo y azulado. Azul en esta zona, y rojizo en esta. Y aquí espacio para poner este detalle y este difuminado, porque el espacio se lleva a cabo con este difuminado, que a mí particularmente me gusta un montón. Hay un cuello raro, porque en el cuello se prolonga este detalle vertical, y por tanto, en el cuello izquierdo hay azul, mientras que en este cuello derecho hay color rojizo. Mirad cómo mola esta equipación por este detalle, porque esto se prolonga hacia arriba, y esto igual. Aquí azulado, aquí rojizo, y luego las rayas únicamente en color azulado. Esta se confirma con esta imagen, y también se confirma la segunda y la tercera. Y esto es todo lo que ya se ha filtrado en relación a la próxima temporada, y en relación a la Ligue 1, una liga francesa que está creciendo mucho, y que ya conoce esto del Lyon, esto del Marsella, esto del PSG, y también esto del conjunto parisino, que a mí me parece una porquería. Esta, encantadora, esta igual, pero esta, tercera, deja bastante que desear. Y esto ya se ha filtrado, y ya está, obviamente, por gol de Sergio. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ya que estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 21.000 suscriptores, tío. Ojalá sigamos creciendo, ojalá os haya encantado esta actualización de esta liga tan importante de cara a la próxima campaña, y ojalá opinéis de esto, de esto y de esto. Yo ya no tengo nada más que decir, me despido hasta la próxima, y me despido, obviamente, con mucho cariño y con mucho amor, porque os quiero más. Gracias por hacer lo posible. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!